Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quiere estar conectado con lo que pasa a última hora. Rusia destruyó gran cantidad de armas occidentales en Ucrania. Rusia asegura haber destruido un depósito de armas suministradas por Estados Unidos y Europa a Ucrania en una planta de aluminio, mientras Ucrania reconoce el avance ruso en este. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. De antemano, muchas gracias. Hangares con una gran cantidad de armas y municiones extranjeras entregadas a las fuerzas ucranianas por Estados Unidos y países europeos fueron destruidos con proyectiles de alta precisión, disparados desde el mar contra la fábrica de aluminio en el sureste de Ucrania, indicó el ministerio en un comunicado, pero no precisó qué armas fueron destruidas en la remetida. El portavoz castrense afirmó además que la aviación operacional táctica y militar de las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia golpeó 59 instalaciones militares de Ucrania durante la noche, entre ellas 50 áreas de concentración de soldados y equipo militar ucraniano y cuatro almacenes con armas y municiones. Asimismo, derribaron un sistema de proyectiles antiaéreos en la zona, agregó. Señaló también que como resultado de estas arremetidas, Rusia acabó con más de 120 nacionalistas y destruyó 35 vehículos y blindados. Las Fuerzas de Proyectiles Estratégicos y Artillería a su vez completaron durante la noche un total de 537 misiones en Ucrania, durante las cuales arremetieron 432 áreas de concentración de soldados y equipamiento militar, 67 deposiciones de artillería, dos baterías de sistemas de lanzamiento múltiple de proyectiles y 7 depósitos de municiones. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Gracias por estar acá. Noticias al día. Buenas noches para vos. Las palabras del general Milley se registran en medio de este encuentro del presidente Putin y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Primero te pregunto, ¿se avanzó en la posibilidad de establecer un alto al fuego real en algunas ciudades como Mariupol? Hola, pues realmente no. Es que esta jornada, las 62 de la invasión rusa, transmite señales inequívocas que no vemos no solo una posible tregua en varias ciudades, sino tampoco un acuerdo a largo plazo. Las diferencias hoy en día entre Ucrania y Rusia son tan grandes como la distancia que hemos visto hoy en el Kremlin, en la mesa enorme, esta mesa ya famosa, entre el presidente Putin y el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. Putin en su intervención ha afirmado que ha reconocido por primera vez que hubo avances importantes en negociación con Ucrania en Estambul, pero que tras lo ocurrido en Bucha, todo cambió radicalmente. Según sus palabras, según él, en Bucha lo que pasó fue una provocación ucraniana y no, como dice el mundo, los testimonios y las imágenes, crímenes de guerra a cargo de Rusia. Con todo, Putin deja abierta aún la puerta para la diplomacia. Escuchémosle. Yo quisiera informarles que a pesar de que la operación militar está en curso, todavía esperamos poder lograr acuerdos mediante la vía diplomática. Estamos participando en las negociaciones y no las rechazamos. Iván, desde el punto de vista estrictamente militar, cabe destacar que Rusia intensifica su ofensiva con ataques aéreos y también de artillería pesada en varias zonas del sur y del este, con el objetivo de rodear y aislar las fuerzas ucranianas que aún se resisten. Cabe destacar, por ejemplo, los dos misiles que hoy han sobrevolado en la planta nuclear de Zaporía, que se ha situado en la región de Gerson, una región importantísima de la cual, según Rusia, ya está bajo su control, algo que Ucrania niega rotundamente. Y no muy lejos de esa región, en la parte ya más al este, es decir, en la ciudad de Maripol, continúa el asedio militar y humanitario. Hoy Putin, por ejemplo, ha dicho, ha denunciado que es Ucrania la que evita la evacuación de civiles de esta ciudad portuaria. Y como tú dices antes, también la tensión, ahora mismo también hay que verla y estar muy atento al que pase en Transnitria, esta provincia separatista, pro-rusa, donde hay fuerzas rusas de los años 90 y que elevan los temores a que la guerra en Ucrania traspase sus fronteras. Al respecto, ha hablado el ministro de Exteriores, Sergey Lavrov, afirmando que existe el peligro real, que no hay que subestimar la posibilidad de una tercera guerra mundial e incluso avisa con una dimensión nuclear. Algo que ha denunciado esas palabras el jefe del Estado Mayor de Estados Unidos, Macmillay, como tú decías, el alto oficial de Estados Unidos, en unas palabras, en un claro mensaje hacia Lavrov y hacia el Kremlin. Escuchémosle. Cada vez que un líder de alto rango de un Estado-nación comienza a agitar un sable nuclear, todos lo toman en serio. Y es completamente irresponsable que cualquier alto líder hable así en el mundo de hoy. Estamos monitoreando. Como militares, estamos monitoreando muy de cerca con todos nuestros amigos y aliados. Y nos tomamos esas cosas muy en serio. Sal, ¿qué impacto tienen las palabras del general Milley, tanto en Rusia, en Ucrania, pero también en Europa? Porque él habló especialmente de la seguridad europea. Así es. Hay que tener en cuenta que ahora mismo Estados Unidos incluso intensifica, ¿no? De forma paralela, Rusia intensifica su ayuda militar a Ucrania. Como hemos visto hoy en la reunión con más de 40 países pactando seguir administrando, gestionando esta ayuda militar y económica, algo que según Putin y Lavrov puede obtener consecuencias imprevisibles. Y por tanto, vemos ahora mismo una guerra militar, una guerra dialéctica, diplomática y también energética. Por lo que hoy es importante destacar que Rusia ha anunciado que no va a proporcionar más gas a Polonia y Bulgaria a partir de este miércoles, debido a que todos los países europeos se niegan a pagar en rublos. Por tanto, es una ofensiva en varios niveles, en varias escenas y es evidente que de la misma forma que Rusia eleva su ritmo de ataques, también Estados Unidos eleva su ritmo de ayudas y asistencias militares. Iván. Así es, Sal, gracias por estar con nosotros. Era nuestro compañero Sal Emergy en vivo desde Jerusalén trasciéndonos lo último de las repercusiones de la guerra en Ucrania. Y allí la vida se está volviendo cada vez más difícil para los ucranianos que se han quedado atrás, ya que las fuerzas rusas realmente continúan sembrando el terror en varias partes del país. Sam Keely habló con una mujer que arriesga su vida tratando de convencer a otros para que se vayan. Este es el reporte. A los 21 años, María Stern es una veterana de guerra. Ha sido voluntaria en el frente de batalla de Ucrania en Donbass durante cinco años. Hoy está entregando medicinas y alimentos a los pueblos dentro del alcance de la artillería rusa. Una nueva fase en la invasión por parte de Vladimir Putin a Ucrania está en marcha. A veces es difícil de entender por qué la gente se queda en los pueblos en el frente de batalla. Le hago una pregunta específica a la gente. ¿Están listos para escuchar a sus hijos llorar y decir, mamá, tengo miedo de morir? Me da escalofríos oír que me digan eso. Las tropas rusas han capturado Isium a unos pocos kilómetros al norte. Golpeando las ciudades cercanas con artillería y cohetes, avanzan lentamente hacia el sur, hacia Slaviansk y la ciudad de Kramatorsk. El objetivo de Rusia es capturar este territorio. Para hacerlo, necesita invadir este paisaje. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.